Regreso a clases ahorrando con las ferias escolares. Con la venta de paquestudies ahorra hasta un 35% para los niveles prebásicos, básico y nivel medio. Además, venta de uniformes y zapatos escolares ahorra hasta un 50%. Este 31 de enero y el 1 de febrero, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y domingo 2 de febrero, de 8 a 12, en los puntos de venta, en el Parque Central de Tegucigalpa, La Ceiba, Gracias El Empira, en las ahorroferias El Empirita a nivel nacional. También venta de útiles escolares en Banasupro a nivel nacional. Secretaría de Desarrollo Económico, ahorroferias El Empirita. Banasupro, Gobierno de la República.